¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar Esa luz que alumbra mi camino Esa luz que me dice que aquí estás Hay un sol al despertar cada mañana Y mil aves entonando su cantar Te doy gracias por dejarme ver tu gloria Y te pido me acompañes en mi andar Soy feliz porque sé que estás conmigo Como el aire que se siente y no se ve Tú conoces mi más hondo sentimiento Gracias Cristo por llenarme de tu fe Hay un sol al despertar cada mañana Y mil aves entonando su cantar Te doy gracias por dejarme ver tu gloria Y te pido me acompañes en mi andar Soy feliz porque sé que estás conmigo Como el aire que se siente y no se ve Tú conoces mi más hondo sentimiento Tú conoces mi más hondo sentimiento Gracias Cristo por llenarme de tu fe Te doy gracias por llenarme de tu fe Te doy gracias por llenarme de tu fe